Arranca oficialmente la temporada de pepino de mar en toda la costa yucateca. Reportan buenas ventas de guayas. Tiene rato esto, de hecho ya se está acabando la guaya, de esta y la otra está empezando. Clausuraron el curso de desarrollo de instructores y primer respondiente, donde 59 elementos de la SSP se capacitaron en el manejo de la escena del crimen. Es un curso de desarrollo de instructores y de primer respondiente. Yo quiero agradecer al consulado de Estados Unidos por mandarnos a estos siete instructores.